Dentro de todo salió lo que habíamos planteado. Nos falta obviamente más tiempo de trabajo con los muchachos. Esta última semana pudimos lograr completar el equipo. No es excusa, pero sé que tenemos que laburar. Mitre nos ganó muy bien, jugaron muy bien. Y nosotros, bueno, estamos empezando. Hay muchos jugadores que venían de no jugar. Bueno, al principio va a costar. Pero bueno, estamos confiados en que vamos a salir adelante. Una vez que se afiance el equipo, ¿para qué está Luis Bifuerza? Todavía no lo sé. Pero confío en que vamos a ir mejorando de a poco. O sea, hoy un paso, el próximo otro paso y así sucesivamente. Si yo te puedo decir, bueno, quiero campeonar. Pero bueno, ellos mismos me van a llevar a la realidad. De acuerdo a cómo trabajemos y cómo nos presentemos en las partidas. ¿Son los últimos en debutar y son los últimos en volver a competencia? ¿Qué significa para ustedes, para sus dirigidos? Mira, prácticamente es un grupo nuevo el que tenemos. Y la verdad que estábamos todos muy ansiosos. Inclusive yo. Yo hace rato que no estaba dirigiendo. Más allá de la pandemia, ¿no? Y con muchas ilusiones. Los muchachos están contentos. Les gusta el grupo. O sea, lo que nosotros queremos primero es formar el grupo. Una vez que tenemos consolidado el grupo, ahí ya empezamos con la parte de básquet y bueno, todo eso. Pero están conformes los chicos, los muchachos ya en este caso. Y bueno, ahora nos queda seguir trabajando en lo que arrancamos y empezamos de cero nuevamente. El club confió en mí y bueno. Y estoy llevando adelante un proyecto de volver a armar el equipo de primera. Y bueno, seguir para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!